El último capítulo de la temporada Y empezamos con un disco clásico De lo que es el post-punk Los sonidos más subterráneos latinoamericanos En este caso viniendo directamente desde Uruguay Con una banda contemporánea a los tontos, a los estómagos Estos son Los Traidores Según la última revisión de su disco Montevideo Agoniza Los Traidores, una banda de 1973 Con Víctor Natero y Pablo Dana Son los dos integrantes que arman este proyecto Dentro de la herencia de The Clash, The Fistos Y también de Smith Por eso está este híbrido, este sonido tan híbrido Tan oscuro, tan post-punk En 1965 yo participé en un compilado efectivamente Donde salían los tontos, los estómagos Y en 1966 sale esta joya Que se llama Montevideo Agoniza Una característica es que el título que tiene este disco También es el título de la canción que no sale en este video Pero que se sale en una versión en CD posterior Como bonus track junto con otros temas de canciones Que fueron descartados de este disco en su momento Se hablaba de censura Pero en realidad no tengo la certeza de que solo sea censura Es un disco que tiene un ambiente oscuro Lúgubre, un sonido que logra crear una atmósfera De ese Montevideo oscuro de los 80 Como el Santiago oscuro de los 80 Y quizás más de alguien habrá escuchado alguna vez Una versión que hace Jorge González Del tema Del tema Que está acá La lluvia cae sobre Montevideo Hoy como ayer Es un hermoso disco Con temas muy sentidos Con temas entre poéticos, oscuros Y que dicen muchas cosas A mí personalmente hay tres discos como Solo fotografías, mentiras Bailando en la oscuridad Flores en mi tumba Una hermosa canción Eso Este discazo Vamos a darle un poquito de volumen para que lo escuchen Es el disco con que empezamos Este décimo programa Pensar que ya llevamos diez programas Diez programas Y que se ha tenido una muy buena recepción Gracias por poder terminar esta temporada Contento de haberlos tenido Vamos a saludarlos En este décimo programa A todos A agradecer A toda la gente que de una u otra manera ha apoyado Es un día Que estoy contento Junto con Kat Que es la Comunión del sello BGB con el sello Cau-Cau Se ha Hemos Concretado No concretado todavía Pero efectivamente ya estamos pasos A A poder ser parte de la coedición Del Del último EP De ActiveMinds Es un Gran Proyecto que se nos Viene encima Pero con el cual estamos muy entusiasmados Así que se viene ese ESP De ahí les vamos a contar más detalles Una vez que tengamos más claras las fechas Y el momento Y ojalá que podamos comentarlo En una segunda Temporada Ya Que decirles Que contarles A ver Vamos a ir sacándolo A lo que Lo que es Los traidores Vamos a sacar los traidores Y vamos a Hoy día nos va a acompañar Una banda que Usted es más conocida Pero que yo creo que Siempre es bueno escucharla Estamos hablando de Sonic Youth En este caso el disco Es el Dirt Y me llegó hace poquito Es un disco que Me gusta mucho Porque es capaz de mezclar sonidos Muy amables Que pueden ser muy Radiales Por un lado Pero también sonidos Los sonidos oscuros Y típicos Noise Que tanto han caracterizado A esta banda A esta banda norteamericana La banda que liberó En su momento A Tootson Tootson Moor Kim Gordon Que era su pareja Hasta que Se separaron Con unas De flip Se ponen Inferioridades De Tootson Moor Y la banda De Lil Rinaldo De Lil Rinaldo Que es Espectacular Para que Un poquito más de volumen Para que Podamos escuchar Esta bandaza Que nos acompaña Hoy día Para acompañarnos En un programa Especial Que vamos a Analizar más discos Agregamos un par más De discos En la En lo que son Los discos regionales Y también Vamos a Tener un EP Un EP Muy especial En la sección De 733 ¿Ya? Y un libro Que es un libro Que personalmente Me gustó mucho Cuando lo leí Y que tengo Siento un Cariño especial Por su Por su autor ¿Ya? De ahí vamos Avanzando Los saludos Primero A la gente A la gente Que está haciendo La palabra indómita A la gente Que está preparando Algo que decir Al nuevo proyecto Que viene en camino Que es el El fanzine De Caucau Que está haciendo Fabián Fabián Álvarez Desde el sur de Chile Y donde Vamos a participar Con una pequeña Reseña De lo que es 733 Viene una interesante Entrevista En ese fanzine A lo que es A lo que es Pichard Una banda que ya Hablamos acá Y con la cual También vamos a participar En un momento En una coedición Ya Con lo nuevo Que traen Una interesante Portada Que me recuerda Como a 31 minutos A mi mamá Me lo teje todo Esta banda De finales De los 70 Que no hay mucho Que decir Yo no voy a Ahondar En En una banda Que se conoce Bastante Que se ha valorado Bastante Pero que siempre Es bueno Escucharla Y siempre acompaña Sobre todo Porque a pesar De lo conocida Que es Siempre se mantuvo Buscando sonoridades Al margen Buscando sonoridades Al límite del underground Con mucha experimentación Bueno Tuston Mall Lo mantiene Con el nuevo proyecto De Kim Gordon Lee Ronaldo Siguen en esa línea Haciendo Su trabajo Incluso está La hija De Kim Con Tuston Está también Con un proyecto Por ahí Cercado al pan Muy interesante ¿Ya? ¿Qué me vamos a saludar? Bueno Se disparan Las cifras Se disparan La Nunca Llega Nunca fue La llamada Normalidad Que nos llamaban Que nos hablaban Nunca fue El Esa situación De tenerlo Controlado todo Ahora Resulta que No lo tenían Controlado todo Cuando siempre Se les dijo Pero Esa es la vía Del político Que intenta Siempre Mentir Del político Que tiene Intereses económicos Y que solo Tiene un discurso Para agravar Y mantener A las Masas dormidas La gente Me expuse Se reveló Fueron protestas En el bosque Pero también No hay protestas En otros lados De Santiago Y en otras partes Del país Así que Estallido Está ahí Temblando Temblando ¿Qué me falta decir? Más que Saludar a la gente Que siempre está ahí En esta última Debo nombrar A gente Como Sey Autónomo Como Polilla Polilla Records Como La gente De Brutal Records También Que siempre está ahí En la movida Sey Autónomo Ya lo había nombrado Caucau Que siempre estamos Que en realidad Hay una hermandad Y así pues Todos los que están ahí De una u otra manera Leo Salgado Bajardo de Culto También Que está Apoyando siempre Esta movida De mover música Que sea más allá De escuchar Los mismos ruidos De siempre Los mismos Ruidos radiales De siempre ¿Ya? ¿Con qué vamos? Hoy día Vamos a Tomar Dos Dos sedes Dos formatos físicos De bandas Regionales De la cuarta región Vamos a empezar Con una Que ya no toca Que se llama Cuestión social Que la hemos nombrado Varias veces Esto se llama Somos Mudos En un mundo De sordos ¿Ya? Vamos a Bueno Cuestión social Yo he hablado De él Con Dennis Conejo Y otros Que pasaron por ahí Que hoy día Están en otros proyectos Están en otras En otras paradas Pero sí De una u otra manera Ligados a la A la música ¿Ya? Vamos a sacar Este Disco Vamos a Cambiar acá Y vamos a Empezar a escuchar Este Discazo Es una de las Tantas producciones Que sacó Cuestión social Mientras se mantuvo Con vida Es en este disco Donde sale El vas De la niña Pobre El mismo Tema Que salió En el compilado De la cárcel ¿Ya? Sale aquí La letra Completa Recordemos que Ese tema Está hecho Por Iván Por Iván Bendieta Uno de los Políticos Más joven De América Latina En su momento Y que hoy día También está Desconozco en quien Donde está Hace mucho tiempo Hemos salido La voz de Deni Y se nota Y la culturalidad Siempre la ponía El Gabriel Con eso Un bonito sello De acá Pareciera A raro Que fuera fotocopia Pero no lo es Es un papel Cuché Ellos produjeron Mucho material Mientras estuvieron Y estuvieron Con el colectivo La Comparta En este caso Con Pólvora Distro ¿Ya? Un disco Que hay que rescatar Dentro de la historia Sobre todo Entre el 2000 Y el 2010 De la historia Del punk Y del underground En la cuarta región Ellos nacen Y se vivían En la población De las compañías Que es mi población Donde yo me crié También La población De las compañías Que es un barrio Populoso Y que fueron capaces De demostrar Que no había que tener Tantos recursos Que podíamos Desde la particularidad De la marginalidad Poder construir Y hacer proyectos El proyecto La Comparta Era muy interesante Esto Ellos hicieron Toca Destruyeron Mucho material Sacaron su propio material No está solamente Este Está en las raíces Está Sembrando anarquismo Cosechando libertad Y así Hoy día Recordemos que Ya Denny Está con Dexter Y Pan con algo Tóxico Corresivo Gabriela Estuvo Arrastrado Bajo Mismo Cielo La banda Crash Y también Tuvo Lamentablemente Un desenlace No muy bueno Cuando uno De sus integrantes Falleció En La tragedia De Doom Eso Chicos Escuchemos Un poquito Más 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! O sea, desde su nombre, desde Génesis, que fue con acción rebelde, una banda muy pequeña, de escolares casi, hasta cuestión social, que es una banda que se mantuvo en el tiempo, el discurso siempre fue muy potente en términos sociales y políticos. Básicamente, una es adquirir al anarquismo, al discurso social, al discurso obrero, siempre presente en su trabajo. ¿Ya? Vamos a ir entonces parando esto. ¿Ya? Cambiamos aquí para seguir con Sony Youth. En este momento vamos a hacer la entrevista que les tenía preparada, que es con Juan Francisco Compachi, guitarrista de la banda Rancho Aparte, una banda que vimos en unos capítulos atrás. Es una banda que, en parte de ellos, atribuyen a lo que es el street age, pero desde una mirada muy consciente, muy social, muy power en términos de contenido, de una mirada feminista también, ahí con Luzmila, que está siempre en la voz, que es también la electrista. Y vamos a saber un poco de ello y también enterarnos, bueno, en esta primera parte, las primeras hablan de Rancho Aparte y también de la realidad de nuestros hermanos argentinos, cómo están viviendo hoy día, hoy día, tanto la realidad política como la realidad de la pandemia. Pachi es un tipo muy interesante, muy importante en cuanto a discurso, en cuanto a potencia política y claridad política. Y como lo dice en una parte de la entrevista, son tipos nada ambivos, nada, todo se dice de frente y no queda lugar a dudas de su posición. Los dejo con eso, con Pachi. Y la primera parte de la entrevista con Pachi de Rancho Aparte, amigos de Berizzo, de la sector de La Plata, de la gran provincia de Buenos Aires. Acá los dejo con ellos. Hola, Juan Francisco. Saludarte para acá, para 733. La primera pregunta, simple. ¿Quiénes son Rancho Aparte? ¿Qué estilo cultivan? ¿Y cuál es la parada de la banda? Cuéntanos un poquito de playa, Teo. Rancho Aparte somos una banda hardcore punk que tiene dos cuartas partes de su formación viviendo, siendo originarias, nacidos y criados en la ciudad ribereña de Berizzo. Esto queda cerca de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. De acá de Berizzo somos Luzmila, la cantante y letrista, y Francisco, o Pachi, que soy yo, que toco la guitarra y también hago algunos coros y también escribo las letras junto con Luzmila. Después está Padricio, que él vive en el barrio de Los Hernos, que queda también en las afueras de La Plata. Y Brenda, que viene de Río Gallegos, y está acá en la ciudad de La Plata estudiando, y es la bajista. La música que tocamos, como bien dije, el hardcore punk, queríamos hacer ese estilo, queríamos combinar por ahí cierta parte veloz del hardcore punk, del hardcore, y agarrar también un poco del sonido punk que nos gustaba y cultivarlo eso. Yo creo que esa exacta definición es esa, hardcore y punk. Y nos plantamos en el lugar de una banda que tiene cosas para decir, de una banda que no quiere mensajes tibios ni confusos. Tenemos una mirada, me animo a decir, socialista, de clase laburante, con muchas críticas para hacerle a este sistema, al Estado, al gobierno, y también muchas críticas para la escena hardcore punk, que se supone que es donde están los mayores agitadores que quieren cambiar este mundo, y no siempre, siempre, a esa manera. Y tú, Juan Francisco, además de Rancho Aparte, ¿qué otras cosas estás haciendo? Que tengo entendido que también no solamente te dedicas a la banda, sino que tienes otros proyectos. Cuéntanos también un poquito de eso. Por fuera de Rancho Aparte, lo que mayor ocupa mi tiempo en cuestión de trabajo y creatividad tiene que ver con el rol que desempeño como integrante de un colectivo de comunicadores que lleva adelante Radio Futura, que es una radio comunitaria en la ciudad de La Plata, que creo yo que sintetiza en gran parte la mirada que tengo yo del mundo. Lo digo, luchar por la comunicación como un derecho humano, tener una perspectiva que no esté dictada por intereses económicos, sino que responda a los intereses de informar a la gente de clase trabajadora sobre los problemas en la clase trabajadora, y que no sea... que se logre distinguir, digamos, de todos los otros medios que, hablando de independencia y hablando de una mirada objetiva, en realidad lo único que hacen es mascarar como sus verdaderos intereses. Después de eso, que es lo que más ocupa tiempo y cabeza en mi vida, viene Rancho Aparte, y después de Rancho Aparte y de Radio Futura, lo que más me consume tiempo es el fanzine Bailar o Dormir, que lo hacemos con Ludmila, la cantante, que es un fanzine dedicado a difundir las bandas de hardcore punk y ciertas ideas que nos atraen, y también trabajo, cuando todo eso me deja un tiempito, trabajo en un fanzine, en otro fanzine, que se llama Rancho Manía, que es un fanzine donde trato de volcar las experiencias que hemos tenido con la banda al momento de hacer giras y de conocer otras escenas y otros agitadores y agitadoras. Me interesa saber cuál es la situación que está viviendo hoy día en el país hermano de La Santina, en Argentina, en torno a toda esta crisis, la pandemia y el clima político. Te pediría que te estayeras apto en esto para contarnos, para enterarnos también cómo se está viviendo la pandemia allá, la crisis, la economía y todo lo demás. Porque nosotros nos llega información de muchas veces de segunda mano para tenerla en primera mano también y compararla con lo que está pasando acá. Es un punto, así como que tiene muchas aristas para profundizar, yo antes que nada tendría que sincerar la mirada que tengo, una mirada como de mucho descreimiento respecto a lo que es el sistema de la democracia, el sistema partidista. Sueño con una utopía donde la sociedad pueda organizarse de una manera más colectiva y asamblearia, pero mientras trabajo o lucho desde mi lugar para que eso suceda, tengo que adaptarme y pertenecer o combatir lo que es el sistema que tenemos. En ese panorama que te estoy hablando, te tendría que decir que Argentina viene de cuatro años de un gobierno con intereses muy propios de la clase burguesa, de la oligarquía, de los dueños de los medios de producción, donde mucha de la asistencia social desapareció, donde muchas fuentes de trabajo se perdieron, beneficio de un plan seguramente más amplio, que buscaba abaratar lo más posible el costo de producción y las horas hombre, pero bueno, creo que no contaban con que en unas nuevas elecciones podría llegar a ganar el peronismo, que bueno, el peronismo es una cuestión recontra larga de sintetizar, es una cuestión que creo que solo hay acá en Argentina, que son gobiernos de los que se llaman populistas, gobiernos que son muy sensibles a las necesidades populares, pero al mismo tiempo también negocian con el empresariado, y también, bueno, hay mucho clientelismo y muchas críticas para hacerle, es como raro, es un fenómeno que yo te lo estoy tratando de sintetizar acá, pero es muy raro. Y con la vuelta del kirnerismo, del peronismo, que es la fuerza que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández, creo que mucha gente se esperanzó con lo que podría llegar a pasar, porque bueno, se esperanzó con que iban a poder volver ciertos derechos básicos, ciertos planes sociales, que acá son el parche para que mucha gente pueda salir adelante, pero también había mucho miedo respecto a la situación del préstamo que se pedía al Fondo Monetario Internacional, en ese sentido el país está bastante cagado, con un dólar que supera, no sé, es un dólar que está por las nubes, debe andar alrededor de los 80 pesos, o sea, un dólar costará 80 pesos argentinos hoy por hoy, y en ese sentido hay como mucha inquietud, además de, bueno, a todo eso sumarle que hay una cuestión con las fuerzas de seguridad, entre comillas, que es muy brutal, que todo el tiempo ha sido muy brutal, que viene con prácticas que vienen desde la época de la dictadura, que ningún gobierno las ha podido sanear, y la policía tampoco. En ese panorama llega la pandemia, que creo que lo que hace es que logra en algún punto, o logró generar una ilusión de que mucha gente se iba a poder unir en favor de salir adelante de esta situación, creo que esa ilusión con el paso de los días se fue desmigajando, y nada, yo te puedo decir que es como, imagino que pasa en muchos países de Latinoamérica, hoy por hoy hay mucha gente que tiene, se rompe el lomo para poder mantener un departamento y poder vivir, trabajas un montón de horas para que eso pase, pero no tenés perspectiva de, no sé, de tener una casa, de dejar de pagar un alquiler, de tener un auto, eso la verdad es que no pasa, tu vida es como que se entrega solamente al laburo, y las circunstancias en las que estamos viviendo te hacen creer que eso que vos tenés, que tenés un departamento, que te rompes el lomo para alquilarlo, es como un privilegio, y eso pasa también porque hay un montón de gente que realmente no tiene nada, no tiene nada, hay una situación de villas de emergencia, lo que creo que allá en Chile le llaman poblaciones, que está lleno acá en Argentina, y es gente que realmente la pasa mal, que se usiste de la ayuda del Estado, y no, no sé qué, no tiene perspectiva, como digamos, de abandonar de ese lugar, de tener una vida de mayor calidad, y al mismo tiempo contra esa gente se ponen un montón de voces de clase media, un poco empapada por ideales de derecha, que piensan que esa gente, bueno, vive así porque quiere, no es una estupidez gigante, en ese sentido yo te puedo decir que, más allá de la opinión que yo tenga del sistema del gobierno, o de los gobiernos democráticos, podría ser que esta administración, con millones de críticas que hay para hacerles, pueda responder positivamente, o pueda dar respuesta positivamente a lo que está pasando, tanto a la situación de la pandemia, en marcos generales, digo en líneas generales, porque más allá de que se han tomado medidas en el asunto, también está lleno de abusos policiales, digo, y de gente que marca los sobrepesos en los comercios, más allá de eso, puede ser que pueda llegar a dar respuesta a eso, pueda llegar a dar respuesta a la situación laboral y económica, pero eso es mera futurología que puedo llegar a hacer yo, en ese sentido igual, a diferencia de lo que creo que pasa en el país hermano de Chile, si tenemos un gobierno que mal que mal ha dado respuesta o se ha organizado para que la situación de la pandemia no se dispare, pero bueno, traté de resumirlo amigos y amigas, la verdad que es una situación amplia y muy delicada y que cuesta ver dimensionar la situación en un panorama amplio y no solo basándose en los ideales y en la ideología y en la mirada crítica que tiene uno. Bueno, eso fue la entrevista, la primera parte de la entrevista, sobre todo me gustó mucho que se extendió mucho en dar la claridad a cómo se vive esto en Argentina desde una mirada y una óptica en primera persona y desde una óptica desde el ciudadano que lo vive, no desde el gran periodista que relato o el analista internacional, desde el que lo vive y de una persona inteligente que es capaz de tratar esa realidad. Eso fue Rancho Aparte. Ahora, pasamos rápidamente al segundo disco regional del día con una banda clásica del hoy, del movimiento Skinger en la cuarta región. Yo diría que es la banda más importante dentro del movimiento Skinger, dentro de la Serena y Coquimbo. Son lejos un referente que hoy día ha vuelto a juntar si están de nuevo tocando. Vamos a tomar el disco que quizás es uno de los discos más difundidos de Sudamérica que es Lo logrará, sinceramente tiene. Este disco iba acompañado fue acompañado efectivamente de un video promocional muy bueno que es con este cover que se llama Lo lograrás si realmente tienes me equivoqué entonces Sudamérica voy vamos a ponerla el disco como le digo tuvo de apoyo dentro del apoyo de este disco tuvo un video que estuvo producido muy bueno que estaba hecho ahí en las calles del mítico pasaje El Calvario en La Serena donde está a la huelga de parificadores lugar donde se realizaron miles y miles de tocata y fue durante mucho tiempo la cuna de Lander en La Serena un lugar pequeñito con un baño medio tétrico con una escalería y una pequeña y una pequeña altillo y ya se caía con un es un local que casi era declarado inevitable pero que aguantó y aguantó ahí hay miles de historias en ese en ese local y ahí afuera de ese local se grabó el video lo lograrás si realmente quieres que es un cover que sacan los Sudamérica hoy ellos se posicionan desde el anarquismo se posicionan como un skinhead rash sobre todo con claras ideas políticas son chat y rash porque no solamente para ellos es la buena onda de ser skinhead sino que además se posicionan desde un tema político ya la voz ha ido los hermanitos sobre todo que si este fueron el 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 bastión de Sudamérica hoy fueron los hermanos Miguel que era en el bajo y la voz Sergio ya buenos buenos amigos también que conozco hace tiempo que han estado en mi casa han estado acá que hemos conversado hace poco una vez la última vez que tocaron en Vallenar se quedaron acá en mi casa estuvimos conversando tomando una cerveza también con ellos Sergio es un tipo callado bien místico que está hoy día dedicado mucho a lo que es el turismo ecológico por ese lado en el resto de los integrantes han pasado varios entre ellos también un amigo Pablo que hoy es profesor de historia que hoy día está desarrollando otras labores como profesor como director de un colegio mostremos la carátula esta es la carátula con los integrantes que en ese momento estaban acá y en este en este disco personalmente este es el disco que se hace el cover Miguel Sergio René y Manolo Manolo en batería René en guitarra y coros Miguel siempre en el bajo y Sergio en voces escucha un poquito este clásico tema de Sudamericana Sino éxito de Nino y no se ve en el este ganes tus tienes carapales tienes tu mente en un sueño no lograrás aunque parezca imposible no lograrás ahí murmura nuestro héroe hoy un disco conozcadores el ánimo de profUsi presentó con el primero que es el disco que hacen en conjunto un split con K.S. para después seguir una serie de discos Hoy día esperamos tener nuevo material de ellos. Ellos siempre incentivaron bastante en crear una escena underground desde la cuarta región y no solamente se movieron dentro del circuito, es que también fueron una muy buena hermandad con el circuito del punk y en general, incluso en un momento también con los rockabilly, un experimento medio extraño así que de una banda rockabilly que se llama Zuffer Rockers, que alguien escuchó por ahí haciendo la voz de la base de un regla de Tercio, pero en general este es su proyecto, este es el proyecto serio de los hermanos Miguel y César, ¿ya? Eso, un buen mensaje también para la gente que apoya la autogestión, ¿ya? Lo lograron realmente, quiero intentar, 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 rechito de entrar. Ahí terminamos con la sección, dos discos interesantes en la movida de la cuarta región, dos bandas clásicas, una de punk, una de hoy, una de punk político, de hardcore político, otra de sonido hoy, skinhead, también político y anarquista, ambas bandas con ideas, bandas con discurso, bandas con algo que decir, ¿ya? Nada que, eh, hoy día, para, para nuestra sección, eh, del 733, tenemos un disco muy especial, ¿ya? Eh, vamos a tomar, eh, vamos a tomar, un nuevo formato, ¿quién dijo que en 7 pulgadas, no se podrían hacer discos dobles? Este es, esto es un disco doble, junto a las bandas chelas, Bink, Bryce Glass, News, Maple, haciendo covers y homenajeando a ICDC. Debo reconocer que yo no soy un fanático de ICDC, reconozco que es una banda muy potente, pero efectivamente nunca me voy a mucho la vera, pero escuchando a través de estas bandas, que son bandas que van desde el noise, el hardcore, o distintas formas, un poquito más minimalistas, eh, fue muy interesante. Vamos a ponerle, pausa esto, y vamos a destacar aquí el disco de, de los traidores, que estaba ahí puesto en la torna mesa, y vamos a empezar a hablar. Una de las particularidades que tiene este doble disco es que viene además con un cómics, ¿eh? Viene con un muy buen trabajo de, un muy buen arte, ¿ya? Y vamos a empezar con la banda, una de las bandas más interesantes que yo he escuchado en mi vida, que se llama Chela. O sea, ellos se, se les, se habla de una banda de noise, pero se plantean simplemente como una banda minimalista, ¿ya? Ahora, la gracia, digámoslo así, la gracia de este, de Chela es que cuenta, a ver, se mantiene en un circuito muy, muy alternativo. Ellos salen de gira cuando se les da la gana, cuando quieren salir a divertirse, cuando quieren salir a tocar. No han hecho grandes dineros con su proyecto, se maneja en un mundo underground. Pero estos caballeros, donde está Stephen Alvin y Bob Weston, que es el bajo, guitarra y bajo, pero además son ingenieros sonidos. La gracia es que son ingenieros sonidos que han trabajado con bandas desde Pixie. Bueno, en el caso de Bob Weston fue también parte de la banda... Fue parte de la banda Big Black, una banda también importante dentro de lo que vendría a ser el fan con baterías programadas. Pero lo más, quizás lo de usted, si supiera, es que ambos trabajaron en la producción de lo que fue el Inútero de Nirvana. Se darían cuenta de lo importante que son este par de, este dúo, o este par de hombres que, sumado junto a Todd Trainor en batería, hacen esta banda muy interesante que es Chela. En este caso, haciendo un cover de ACDC. El cover es... 95 Caliberg, GNT, Andrews, Dike, Sin City, Los Búsculos. 95 Caliberg, ya sé, el cover que hace en este caso Chela. ¿Ya? Una banda que a mí siempre me pareció muy interesante. Estuvieron en Chile, ¿ah? Estuvieron en Chile en algún momento. Debo reconocer que yo no los conocía cuando estuvieron. Quizás me hubiera dado el pique para conocerles, para ir a verlos. Porque en realidad es una banda que desde que la escuché me interesó mucho, ¿ya? Con este par de productores, un par de ingenieros de sonido, que logran un sonido mineralista, como dicen ellos, muy entre la interacción de los sonidos, la mezcla. En este caso, con un cover, pero busquen también material de ellos por ahí, ¿ya? Ahora vamos a escuchar, por el otro lado, está Bing, que va a hacer TNT. Otro tema de los hermanitos Angus de ICC. Les caso Bing, decirle un poquito. Ellos son Brian, Chris, Mike, Todd. Son una banda también dentro del mismo círculo. Escuchemos un poquito de esta versión que hacen. Se instiguió el sonido clásico de ICC, reinterpretado por esta banda, Bing. Por ello, son una banda que nace por ahí en el 1990, como les decía, con Brian, Chris, Mike y todo, de esto placer lo que no puede ser. De esta versión, por su lugar, es cómo lo, si viene, las que nos van. En el lado 3 Tenemos a Bryce Glaze Bryce Glaze Es como rompehielos De una banda instrumental Que en este caso hace el tema Unused House Lie Y escucha buena Esta es considerada Como un super grupo Acá tenemos a Jim Rowe Que tocó alguna vez en Solid Jute La guitarra Y Time Jones Que es el baterista de Cher Axion Y Dot 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 Que es una banda donde compartió Nada más ni nada menos que con Jeff Beck Danny Gray toca el bajo Él viene de Dylan Poza Guitarra Dylan Poza también es otro de los integrantes Bajo y guitarra Como les digo en la batería Tenemos a Time Jones Y en la guitarra de Palo Con el órgano y otras cosas Está Jim Rowe Que estuvo Sonichu Escucha un poquito de esto Es una banda más bien instrumental Una banda que... Como digo esto es compilado de bandas muy interesantes Porque son bandas que salen un poquito de los formatos habituales No son la clásica banda de punk La clásica banda de hardcore O de post hardcore O de post punk En realidad Si Me emparenta más con el no Con la experimentación Con los tambores Con los sonidos que mueven la guata Que realmente te... Te sacan, te despiertan O te desencajan Te dejan al canto ocupado Porque no son los sonidos habituales Mucha, mucha experimentación A ver si... A ver si... Voy a emparenta un poquito más... Más cerquita de lo que es Cuarta de compras Está caráculada con el Size 1-4 Vamos ahora... Con otra banda que a mí me parece muy interesante Que es Usmaple Como... Hace... Hace norteamericano Una cosa así Usmaple Con el tema sencillo Ya Bueno Usmaple Es una banda de noise Del año 1995 Tiene Al Johnson en la voz Matt Chippy en guitarra Pat Jansson en batería Y Todd Ritman de guitarra También tuvo antiguos miembros Como Shorty de Mercy Net Player Ya Nada Una banda también bastante interesante Que vamos a escuchar un poquito Desde acá La banda deSayak Y hormone chippy down en Lahore A banda de tuned Yoon Y 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 Interesante escuchar estas cuatro bandas, de las cuales yo creo que Chela, que definitivamente es la más renombre, personalmente también una de las más milaguras, una de las más interesantes, un aspecto más interesante que he escuchado desde tu tiempo, aunque tienen ya su tiempo, y además estamos hablando de dos tipos, dos tipos capos, dos capos que tienen sonidos, que hacen su mundo a parte con Chela, pero que tienen manos vaginalizadas con solas haciendo maravillas, con un disco como Inútero, como intervenciones de disco de Pixi en vivo, por ejemplo, con lo que hicieron Big Black, excelentes, yo diría que esto, bueno, se dice que los que no sonidos, cuando son músicos, son mucho mejores, ¿eh? Y ahora, bueno, eso fue Side 1 4, ACDC, este tributo a ACDC, lo recomiendo, que pueden tenerlo por ahí por YouTube, yo lo he visto, búsquenlo por VATCAN, búsquenlo, búsquenlo, o por último, búsquen también cada una de las bandas que le he nombrado, en este caso está Chela, ahí está para que también lo sepan leer, Chela, Big, Bryce, Gleis y Yusmapple, para que las busquen también, para que sepan también lo que hacen cada una y amplíen también sus oídos. Vamos ahora a hacer la segunda parte, la segunda parte de nuestro amigo Pachi, de Francisco, que viene desde allá de La Plata, de Berizzo, Hablándonos también de Rancho Aparte, de sus proyectos y de lo que viene, con una visión bien particular, bien crítica, bien... Alguien, como dicen por ahí, alguien que tiene algo que decir, ¿ya? Esto es, y continuamos con la segunda parte de nuestra entrevista, Apache de Rancho Aparte. Una vez terminada la pandemia, quiero saber qué es lo que viene con Rancho Aparte, giras, discos, nuevos proyectos, y también personalmente, ¿qué esperas tú? Con Rancho Aparte pasó algo loco, iba a decir lamentable, pero no creo que sea para tanto. La verdad que veníamos de un 2019, donde después de haber hecho una gira muy extensa por el sur del país, tuvimos que reacomodar el equipo, quedamos Luzmila y yo, y en todo 2019 nos costó encontrar músicos estables para seguir adelante. A pesar de todo, sobre la marcha pudimos incorporar gente y seguir, mantener ensayos, mantener la composición y mantener las presentaciones en vivo. Incluso hasta logramos grabar un EP de seis canciones que se llamó VIVAC y que salió en diciembre de 2019. Pero bueno, veníamos que la verdad de una sensación media fea, de que más allá de que nos rodeábamos de músicos muy piolas y gente muy muy buena, no podíamos concretar como una banda estable, ¿no? Y eso, por suerte, cambió en febrero de 2020, gracias a que sumamos primero a Fabricio en la batería y después se sumó Brenda en el bajo. Y con esa formación ya restablecida pudimos ensayar un montón, recuperar esa gimnasia, ese hábito de ensayo. Y nos dedicamos como a que se incorporaran todos los temas que son el repertorio de Rancho. Y cuando ya teníamos fecha para debutar, para salir a las pistas nuevamente, se decretó lo de la pandemia. Así que nada, en ese sentido, yo creo que lo que más queremos cuando se levanta esta pandemia es poder volver a juntarnos, poder volver a meternos en una sala de ensayo. Es algo que nos está costando un montón no tener eso en nuestro cotidiano semanal. Y después ver, la verdad que yo creo que la posibilidad de hacer recitales en vivo va a estar muy postergada para lo que resta del año. No lo creo posible. Lo cual permitiría suponer que es un buen momento para componer y grabar nuevo material. Pero bueno, esto es algo con lo que me ilusiono yo, pero todavía no lo hemos debatido ni lo hemos charlado bien detenidamente con todo el equipo. Porque la base sobre la cual avanza Rancho también tiene que ver con tomar decisiones colectivas y hacer intercambios todo el tiempo. No es que uno decide lo que quiere y el resto lo acompaña, sino que son decisiones que se discuten colectivamente entre los cuatro músicos. Después en lo personal, realmente creo que es amplia la pregunta. Yo creo que hay mucha gente ilusionada con volver a la normalidad. Lo cierto es que yo creo que la normalidad ya no existe, que esto ya cambió, esto ya está cambiando. Y que en todo caso la normalidad que teníamos antes no era una normalidad que estaba buena. Tengo que decir que más allá de eso, yo estoy muy ilusionado con la posibilidad de terminar mi carrera de licenciado en comunicación social. Con una tesis que habla sobre los orígenes de la música hardcore punk en la ciudad de La Plata. Que es una ciudad cercana acá a la mía, que tuvo grupos muy interesantes allá por los 90. Grupos como Embajada Boliviana, Pensar o Morir y What's Up in Your Mind, entre muchas otras. Y bueno, tengo que defender mi tesis y esa tesis seguramente después la convierta en un libro. Así que nada, muy esperanzado con eso. Con ganas de volver a hacer música, con ganas de volver a la radio. Porque ahora estoy haciendo la radio desde mi casa y no es lo mismo. Y nada, ver en qué medida hoy este nuevo escenario permite que podamos seguir haciendo avanzar nuestras ideas y nuestra visión del mundo. Y por último, en el momento de la despedida, saludarte y agradecerte este espacio que te has tomado, este momento que te has tomado para con 733. Y darte el espacio para hacer alguna reflexión, despedirte, saludar a alguien y dejar algún mensaje. Un abrazo, Juan Francisco, saludos al resto de la banda y no me despido acá de 733. Y aquí es Playate, conversanos. Muy agradecido con vos, Yuri, y con 733. El mensaje o la despedida que quiero hacer es mandarle toda mi fuerza y todo mi cariño a la gente de Chile. La verdad es que cuando estuvimos allá hicimos un montón de amigos y mucha gente fue muy amable con nosotros. Y muy hospitalaria y muy cálida. Y ver la desidia estatal y la violencia de las fuerzas de seguridad que están soportando en este momento, la verdad que es muy duro para nosotros. Nos llena de impotencia porque además no es mucho lo que podamos hacer desde este lado. Pero bueno, yo de todas maneras aprovecho y mando un cariño, mando mucho aguante para esa gente. Y ojalá que este momento horrible que estamos viviendo todos pase pronto, que venga algo mejor y que podamos volver a encontrarnos próximamente y compartir un momento, compartir una charla, una bebida, algo de música. Regresar a Chile es algo que tenemos pendiente y algo con lo que siempre fantaseamos. Una posibilidad que ojalá podamos concretar. Así que nada, agradecido con la gente de Chile. Un abrazo grande para todos y que viva el Pan Rock. Bueno, un honor haber tenido ahí a Francisco. Hay que agradecerle que se haya tomado el tiempo de contestar dentro de todas las cosas que tiene que hacer. Y en este momento en que estamos todos complicados. Son momentos difíciles y en ese contexto se agradece a él, a Luzmila y a toda la gente que está pendiente de seguir haciendo, construyendo en tiempos difíciles. Sean estos o los que vienen o los que ya han pasado. Como dice Francisco, no podemos volver a la normalidad. Que la normalidad no sea la norma, no sea lo habitual. La indiferencia, lo distinto, el mundo distinto tiene que seguir construyéndose. Porque la normalidad era una peste. Era una peste. Era apestantemente peste. Vamos a tomar el libro o la recomendación del libro para ir terminando este último capítulo. Y para eso voy a tomar un libro que me lo regaló a mí un amigo que es Cristóbal González Lorca. Cristóbal, baterista histórico de Santo Barrio en su momento, comunicador, escritor, manager de Santa Feria también. O sea, un tipo que las hace todas. Este es su primer libro, pero también ha escrito otras cosas. Y hoy día está promocionando un libro que tiene que ver con la historia internacional de los prisioneros. Entonces yo hablo de este libro. El que yo fui a leer, dedicado por Cristóbal, también tiene mi libro, es un tipazo que habla de toda su historia. Él pasa su niñez o mucho tiempo, su juventud en Venezuela, en España. Y construye su idea, su forma, su construcción musical en base a toda esta migración. Por eso es capaz de tener un sentido muy mestizo, muy lleno de mixturas, de sabores en su oído. Y es un gran defensor de lo que es el rock en español. Sabe mucho sobre este tema. Recorre muchas de las bandas, bandas interesantes, como el desorden público, como las actuaciones de los prisioneros. Porque él estuvo presente en unos grandes festivales que se hicieron en Caracas. Y después sobre el proyecto de una de las bandas que para mí, personalmente, les tengo mucho cariño, que es Santo Barrio. Santo Barrio fue una de las bandas que yo tuve la suerte de, cuando estaban en su pique ahí, justamente con el Trumbado Rebelde. Nos llevábamos en ese tiempo a la normal, en la Serena. Y tuve la suerte de compartir y conocer ahí a Cristóbal Alfara. Y era la primera vez que yo me veía haciendo producción como un grande, o ayudando en la producción, porque se hizo con mucha gente. Y fui, y desde ahí, nos muero encontrando, prácticamente, con Balán, también hace poco en Vallenar, hace unos años. Con Cristóbal nos juntamos de vez en cuando, cuando vamos a Serena, cuando él viene para acá. Y hablamos de música, y hablar de la historia de Santo Barrio, que es una de las bandas más interesantes del rock mezquizo, del rock que tiene sabor. No solo una banda de ska, es una banda que tiene mucho poder, tanto en algo que decir. O sea, tiene mucho que decir también, por un lado, mucha poesía, mucho discurso. Pero también mucha, mucha mixtura, mucha mixtura, mucho, mucho sonido, mucha, mucha cumbia consciente, mucho ska power, mucho ska latino. Una banda que, que hoy día, espóricamente sigue tocando, que ya no está con Cristóbal, ya no está con Phara, pero está liderado por Balán. Balán, que es el actual vocalista, también tienes un muy buen proyecto por ahí, que, que, eh, que deberían escuchar, eh, que se llama, eh, What, eh, What, ah, Lo voy a poner acá, editado abajito, porque luego voy a buscar. Why No Man, Why No Man, Why No Man. Un proyecto muy interesante de pop y mixturas. Es, eh, muy entretenido, muy entretenido, que también podrían buscarlo. Eh, este libro está editado por, eh, 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 en este caso, la editorial, eh, es, eh, eh, Max Ediciones. El libro nuevo lo sacaron con Santiago Ander. Eh, trae mucho material en fotos, en historias, eh, Ahí, por ejemplo, tiene mucho material en fotos, en historias, una muy bonita edición. Eh, ahí con la foto antiquísima de Santo Barrio, por ejemplo. Eh, De los primeros. Eh, eso. Ahora, nos despenestimos de ustedes. Esto fue la décima temporada. Voy a sortear, eh, como les digo, voy a sortear, eh, los, eh, los discolos, eh, que yo les había ofrecido, ya, los tengo por, por acá. Pero lo voy a ofrecer, en torno a los comentarios, dejen su nombre, dejen su nombre en los comentarios de, de, de servidor de YouTube. Dejen su nombre. Eh, si quieren, eh, un mail, una cuenta de Facebook, para poder ubicarlo, y ahí nos ponemos de acuerdo. Yo, a los que, entre esa gente que está capaz de comentar, vamos con, el puncola y el asesino jubilado, y el bloqueando en la sombra, una historia musical en provincia. ¿Ya? Y nos veremos, en una nueva temporada, yo creo que en unas dos, tres semanas más, una vez que pulse, harto material regional, para poder mostrarles. Un abrazo, y espero que les haya gustado. Esto fue, 7x3, capítulo 10. Desde Vallenar, desde la provincia del Huasco, lugar donde hacemos resistencia, contra las mineras, contra el extracivismo, y contra quienes se roban el agua, de acá, les decimos, aquí, hay música, y aquí también hablamos de música. Música, y contra cultura. Adiós amigos, y esto fue, junto, el décimo programa, junto a Flopie, que nos está siempre acompañando, frente a, con mis equipos, mis guitarras, mi torno a la mesa, y, para, y ahí estaremos preparándose, nuevo programa. Abrazo, a todos, y esto fue, mi, mi, mi aporte, para, esta primera parte de la pandemia, y esperemos que sigamos, mucho tiempo más. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.